Damas y caballeros, déjenme presentarlo como uno de los grandes y me voy a subir para que me vean. Yo quiero que me reciban con un fuerte aplauso a... ¡Dea! ¡Oh! ¡Que se oye ese aplauso! ¡Fuerte y bonito! ¡Gracias! Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está de la U? ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Te estoy presentando eso? Ahí está, los micrófonos son tuyos, mi hermano. Ahí está. Buenas noches a todos. Gente bonita del Salvador. Muy linda gente de esos 14 departamentos de mi pulgarcito querido. Saluditos gente de México esta noche. Uno que otro chapín. Honduras. En fin, todo Centroamérica, para mí es un gusto y un placer compartir con ustedes esta noche hoy le tocó al buen sabor. Sí. Voy a regalar este par de discos para los que más bailen y los que más disfruten. Porque uno le da la música a quien más la goza. Sí. ¿Cuántos están disfrutando esta noche? No se oye. Vamos a hacer una cosa. Arriba la cerveza. Arriba la cerveza. Todos con la cerveza arriba. Todos con la cerveza arriba. El café, la horchata. Lo que tengan por ahí. Saludcita. Vámonos con esto que dice así. El bicho de la otra, no ustedes. Prepárense. Porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Rimmie. Recuerden que a los que más bailen, les voy a regalar el disco. Venga. Para que muevan la cintura. Para que muevan la cadera. La cincura de la cintura. Cumbia. Cumbia. Y el mío que yo te uniré, cuando canta, cuando está en tu celo, cuando quede un frío, la puñal de la voz. La lucha de la voz, la puñal de la voz, pa' que baile en el buen sabor. Oye, y este es para cantar, y este es el bicho de la voz. Oye, y este es el bicho de la voz. Oye, y este es el bicho de la voz. Oye, y este es para cantar, 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 cuando quede un frío, la puñal de la voz. Oye, y este es para cantar, 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 cuando quede un frío, la puñal de la voz. Oye, y este es para cantar, y este es para cantar, cuando quede un frío, la puñal de la voz. Oye, y este es para cantar, 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 y Bueno y esta noche Compartiendo con ustedes Quiero saludar A un montón de amigos Esta noche Como lo es Luis Méndez el Bayunco Como lo es Carlos Que está por ahí también Llegó la hora de decir a Dios Pablo Gómez Gracias papá por la invitación